Antes de la instalación de servicio de hogares conectados, nosotros debíamos de pagar internet a los vecinos, no podía hacer mis tareas en casa. Hoy en día ya puedo hacer todas mis actividades y rutinas desde casa, ya no tengo que pagarle a alguien más y a un mayor costo. Más que todo nos hemos beneficiado todos los del núcleo familiar, pues mis papás, pues por que ya se pueden conectar con su demás familia, que no se pueden encontrar frecuentemente. Y mis hermanas, porque ellas estudian, entonces les sirve para desarrollar las guías, asistir a las clases, ya que estamos estudiando por virtualidad. Y pues en gran parte yo, porque también asisto a clases, hago mis tareas y demás. Una de las actividades que me ha permitido realizar el internet es descubrir música, ver videos, páginas, redes sociales, y me ha ayudado bastante para el término de mis tareas y muchas otras más oportunidades que nos faltaba experimentar y conocer. Los invito a utilizar estos beneficios que nos ofrece el Ministerio TIT, como el de hogares conectados, pero para ello tenemos que darle un buen uso al internet, además de que es útil y rápida y es muy económica para manejar y utilizar.